¿Quién es quién? con Delvis Durán. Muy buenos días, ¿Quién es quién? por Luna TV. Miércoles, ombligo de la semana. Yo quiero... Más que una crítica, más que una denuncia, es un consejito para que vayan recogiendo, para que normalicen, regularicen esas acciones. Y es que hay una institución del Estado que dirige un santiaguero que le está entregando en bonos de combustible 20 mil pesos a cada regidor del PRM de Santiago todos los meses. Escuchen bien. Una institución del gobierno que dirige un santiaguero por un concepto que nadie entiende le está entregando 20 mil pesos en combustible a los regidores del PRM al Ayuntamiento de Santiago. Pero no es un bono de mil o de dos mil pesos. No es un ticket. Son 20 mil pesos en combustible todos los meses por un acuerdo político de esos regidores con ese funcionario para unas futuras aspiraciones en Santiago. Y aquí sí voy a ser responsable. Los regidores Daisy Díaz y Fran Medina saben muy bien a cuáles regidores se le están entregando, quién va a los busca, los bonos, los tickets de gasolina y quién los distribuye. Ellos dos saben muy bien. Mi amigo Fran Medina y la regidora Daisy Díaz y eso atenta contra la competencia interna en el PRM y eso atenta contra otros dirigentes que no reciben nada. Porque yo les voy a decir algo a ustedes. ¿Cuántos regidores que él tiene el PRM en el Ayuntamiento de Santiago? 16, 17. Algo por ahí. Uno de 17 regidores. Esos regidores deben a un salario de lujo en el Ayuntamiento de Santiago. Muchos de ellos, más de 130 mil pesos aparte de una asignación en combustible que se le da en la alcaldía. Muchos de ellos están nombrados en salud pública y en el Ministerio de Educación. Y aquí sabemos cuáles son los que están nombrados en esas instituciones y también cobran como regidor. Y ahora también le están dando otra asignación de combustible de 20 mil pesos. Porque lo tradicional es que en la alcaldía de Santiago se le entrega una asignación de 10 mil pesos. Y eso está bien porque eso se le entrega a todos los regidores. Y hay unas ayudas. Eso está bien. Ahora, que una institución del Estado por un acuerdo político que tengan esos regidores del PRM con ese funcionario le estén entregando 20 mil pesos de combustible. Son 20 mil mensual. Eso se presta a corrupción y a cualquier cosa. A cualquier cosa eso se presta. Ahora, lo que me sorprende a mí es que Frank Medina y Daisy Díaz sean los coordinadores de eso. Y dejo el tema ahí. Le doy la oportunidad a que borren eso, a que quiten eso, a que dejen eso. Si no lo hacen, entonces, en la próxima yo les voy a decir cuál es la institución, dónde se reparten los bonos, dónde se reparten los combustibles y a 13 regidores que dejaron fuera. Porque de ese grupo de regidores del PRM hay tres que están fuera. porque esos tres no son ni simpatizan por ese proyecto político y a esos tres lo dejaron fuera, lo excluyeron. No, no. Esos no son de nosotros ni nunca estarán con nosotros porque esos tres son muy leales a otro equipo político dentro del PRM. Pero bien, yo dejo eso ahí. Ustedes saben que yo les doy seguimiento a los temas. No lo abandono así tan fácil. Y recuerden ustedes cuando en febrero, durante prácticamente todo el mes, yo traté aquí el tema de Patricia Escociati y Mariloy Ventura. Y humildemente, fui de los primeros en revelar nuevos datos y en dar informaciones sobre el caso. Humildemente. Aunque muchos me satanizaron. ayer, ayer un tribunal decidió que Mariloy Ventura debe continuar en prisión porque Mariloy Ventura solicitó la revisión de la medida de cohesión. Pero ayer le fue ratificada nuevamente esa, estar en prisión a Mariloy Ventura por la muerte de Patricia Escociati. Una muerte que eso ocurrió en febrero. Estamos en julio, saliendo de julio y todavía las autoridades no han dicho qué pasó. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las razones? ¿Cuál fue el motivo por lo que Mariloy Ventura le pasó por arriba en su vehículo a Patricia Escociati? Dio reversa y volvió y le pasó por encima con el vehículo de la propia Patricia Escociati. Y que no se, no se movió para intentar llevar al médico a Patricia. Y que una joven que venía en un camión le dijo al conductor detén el camión se tiró de esa patana fue auxilio a Patricia Escociati llamaron al 911 se montó en la ambulancia y la llevaron a un centro de salud. Y allá peleó con los médicos para que lo atendieran llamó a los familiares se quedó ahí la cuidó pero días después Patricia murió y hoy está presa Marilois Ventura una persona de casi 80 años de casi 80 años pero no se han dicho las razones las verdaderas razones cuál fue el motivo para ella pasarle por encima a Patricia Escociati. y los datos que yo tengo es que ahí hubo un problema un inconveniente por otra dama y por ahí es que anda el problema fue una discusión por otra dama ah pero si yo digo eso entonces yo estoy atentando contra la carrera de la hoy fallecida Patricia Escociati y contra la carrera de Marilois Ventura pero no soy yo el que estoy atentando contra esa carrera esa carrera la destruyó Marilois Ventura el día que mató a Patricia Escociati que la enterró la sepultó pero junto con ella sepultó su carrera también y su historia y si fueron declaradas por el Senado de la República como glorias las dos como glorias del arte dominicano y fueron premiadas en su momento por esos premios llamados Casandra que hoy se llaman soberanos si fueron premiadas y son glorias del arte dominicano pero una mató la otra por una discusión por una dama y las autoridades no dicen nada ni los familiares tampoco y parecería que el caso se va a quedar así ah pero si es un caso de un político se dice todo si es un caso de un dembucero de un artista urbano se le busca hasta el alta de nacimiento y se publica todo se publica todo pero aquí no hay hay que guardar hay que ocultar cosas no se deben saber ciertas cosas además cuál es el conflicto con que se sepa y aquí no haya una libertad pero aquí hay una publicidad que tiene la propia embajada de los Estados Unidos en el país tiene una publicidad abierta respecto al tema que es lo que nosotros estamos ocultando aquí nada si aquí hay instituciones y ONG promotoras de eso entonces por qué por un lado queremos ocultar si aquí hay gente que está promoviendo eso por qué que está ocultando cosas pero bien pero de eso no se puede hablar pero a Mami Jordan a la instagramer que le cantaron un mes de prisión porque expuso en redes sociales a un menor de 15 años que yo estoy de acuerdo con ese mes de prisión es más yo creo que debieron ser un año por lo menos de prisión para que aprendan a esa sí a esa sí la graban se publican se hacen muchas noticias se dicen todos los datos se revela todo porque esa es un instagram porque esa es del bajo mundo porque a esa sí hay que publicarle todo a la otra no a Marilois Ventura no Patricia Cuasiati no de eso no se puede revelar datos con esto de Mami Jordan yo creo que los medios ahí deberían hacer lo que están haciendo en el caso de Marilois Ventura intentar guardar silencio y ocultar cosas porque entre más titulares le dan entre más view más comentarios más le dan a la Mami Jordan a ese personaje ella más se crece es un incentivo para ella cuando usted empieza a comentar y hablar de ella la están incentivando a que continúe así porque eso le da resultado a ella ella gana dinero de eso y lo va a seguir haciendo y cuando pasa ese mes de prisión preventiva que lo más probable es que la manden para su casa y ahí no se arme ningún caso ella continuará haciendo el mismo estilo de vida ella continuará con eso porque gana dinero con eso entonces no le incentiven anoche yo vivo en la avenida Antonio Guzmán y anoche en el semáforo que está en la avenida olímpica con la presidente Antonio Guzmán y que valga la publicidad en ese semáforo en la esquina de la fuente después del puente hermano Patiño como el que va para la herradura ahí a las 10 de la noche un contingente si un contingente un grupo de agentes de la DGC más de 20 agentes de la DGC se ocultaron debajo de un árbol ahí hay una entidad bancaria la asociación Cibao se ocultaron ahí en esa oscuridad fíjense ahí se ocultaron los agentes de la DGC guardaron una grúa ocultaron la grúa debajo de esos árboles y empezaron a detener a cada motocicleta que transitó por ahí a las 10 de la noche y yo le voy a decir algo después del puente hermanos Patiños hay muchos barrios populares en Santiago la herradura barrio lindo guayacanar alto de yaque esos barrios populares el principal medio de transporte de esos barrios es andar en motocicletas en motores entonces cuando la gente de la DGC te monta un operativo a las 10 de la noche que van transitando todos esos motores muchos andarán sin casco protector violando la ley de tránsito pero la gran mayoría de motocicletas la gran mayoría de motoristas ustedes saben que ya andan con su casco protector la gran mayoría anda con su casco ahora esos agentes de la DGC andan viabilizando el tránsito a las 10 de la noche andan informándole al ciudadano cómo deben transitar las medidas que deben tomar andan orientando a los ciudadanos sobre la ley de tránsito y cuáles capítulos de esa ley usted no puede violar no esos agentes de la DGC y el coronel Jiménez es el cabecilla el cabecilla de esa red mafiosa se están comportando los agentes de la DGC en Santiago como una red mafiosa esa red recaudadora porque los DGC deberían trabajar para la DG y y y o para Hacienda porque se están convirtiendo en Santiago en una red en una mafia recaudadora de impuestos en eso se están convirtiendo porque esconden esa grúa detienen a todas esas motocicletas le montan la motocicleta en la grúa y la traen aquí a la San Luis a la fortaleza cuando la traen ahí no se le entregan en la noche ya el ciudadano tiene que irse a pie para su casa que lo más probable que la mayoría de esas motocicletas lo que tengan son 100 pesos en los bolsillos para combustible y muchos de ellos andan con con el motor seco de gasolina porque no tienen entonces al otro día tienen que ir a buscar el motor y esas motocicletas son son la fuente de trabajo de la mayoría de esas personas porque esos muchachos trabajan como delivery y tú no puedes hacer delivery si no tienes la motocicleta trabajan como delivery en talleres en repuestos en restaurantes en tiendas pero si tú no tienes la motocicleta no puede ser delivery entonces tienen que ir a trabajar al otro día pero hay que buscar el motor pero para buscar el motor hay que pagar una multa de 1850 pesos dinero que no tienen guardado en su casa debajo de un colchón esos infelices pero ellos se ponen en ese punto los DGC en ese punto estratégico a las 10 de la noche como ladrones acechar a esos infelices porque saben que por ahí transitan esos infelices y después que te montan el motor en la grúa entonces que ellos empiezan a preguntar donde está la matrícula el casco protector y si tú tienes la matrícula tienes el casco protector entonces te le buscan un defecto que la luz del freno que no tiene una direccional ellos buscarán cualquier motivo para decirte que tú violas la ley de tránsito y yo estoy de acuerdo con que se fiscalicen a los infractores a los que violan las leyes de tránsito yo estoy de acuerdo con que se fiscalicen ahora fiscalízalo en el día oriéntalos dile mira hazte una campaña mediática y orienta al ciudadano y dile mira tú no puedes violar estos artículos de la ley tú no puedes andar sin esto tú no puedes tener andar sin licencia tú no puedes andar sin matrícula tú no puedes andar sin direccionales tú no puedes andar sin luz del freno orienta al ciudadano a esos operativos en el día en las primeras oportunidades a esos infelices dale su chance porque necesitan que tú le des un chance como autoridad pero no salga dije ser coronel Jiménez no salga como ladrones en la noche a molestar al ciudadano hacerle la vida imposible al pobre al pobre que no tiene trabajo no tiene trabajo el pobre al pobre que no tiene con qué comer que no tiene con qué echar combustible que no puede ir al supermercado que no le fían en el colmado porque ya no tiene el crédito porque no puede pagar porque no tiene trabajo pero si tiene una familia a esos porque la mayoría la vida el diarismo de la mayoría de esos que andan en motocicleta es así como yo se lo estoy contando y no y no es que sea pesimista pero es así el diarismo de eso viven la mayoría que andan en un motorcito entonces no puede salir a las 10 de la noche hacer la vida imposible a ese ciudadano porque tú tengas una orden coronel Jiménez porque usted tenga una orden de allá arriba de que hay que salir a recaudar dinero y me están escribiendo aquí que no solo fue en ese punto anoche que yo estoy narrando ahora ese fue el que yo vi que también se escondieron en el área monumental están escribiendo aquí que se escondieron en el área monumental con la misma acción atrapar capturar a las motocicletas los motoristas que andan a las 10 de la noche buscando un pretexto para montarle su motocicleta en una grúa para que al otro día tengan que ir a pagar una multa de 1850 pesos y que esa noche se vaya a pie para su casa y yo les voy a decir algo no es que yo quiera incentivar la violencia ni use este medio de comunicación para incentivar la violencia pero razones tienen los ciudadanos cuando un agente de la DGC a las 10 de la noche te quita tu motocicleta lo mínimo que tu puedes darle a un agente de la DGC es una tabana lo mínimo que tu puedes hacer es eso darle una tabana a la gente de la DGC 10 de la noche lo más probable que tu des regreso a tu casa sin dinero en los bolsillos lo más probable pensando que va a hacer mañana como va a dejarle el sustento para que tu familia viva el otro día el diarismo que lo más probable es que tu tengas 50 pesos en los bolsillos y que tengas pensado con esos 50 pesos echarlo de gasolina para ver si llega al trabajo el otro día entonces viene un agente de la DGC y te quita la motocicleta y te la monta en una grúa entonces cuando esos ciudadanos dejan de ser ciudadanos y de manera violenta le entran abofetada a los agentes de la DGC entonces dicen que el ciudadano no respeta la autoridad el malo no es el ciudadano el malo es el ladrón porque el que se esconde debajo de un árbol a las 10 de la noche y te acecha es más que un ladrón vámonos a la pausa ¿quién es quien? con televisión